Música Solo yo quiero llevarte esta noche Con tu carita luciendo en mi coche ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Mora estrena, no hay quien la frena Chica brillante, invesitante ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Hola chica que lo mental Chica especial, sentimental Señorita, como mira me exita Es una tal, perfecta, celestad, directa Ella sabe lo decir Y al día de famos que voy a mentir Su boca, no sé si boca Más que la coca, toca y coloca Si una chica de la saye Actualizada, es un detalle No hay quien la pare No te compare, si no se bugare Amade, mamade Amade, mamade Amade, ¿o? Es un gal y juez No me di crayos a viscer Si tu gales, es mi colombia Quieres lo que quiero señorita tan bebé Solo yo quiero llevarte esta noche Con tu carita aluguelo en mi coche ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Mora estrena, no hay quien la frena Chica brillante, invesitante ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Sexigial Pumpo clap Es lo que es GBC clap I want today You let me play I gotta try, baby It's me, no the king Es la dueña de mi cama Soy tu presidente, no Obama Su nombre es drama Tienes suerte No drama Me mata, me gusta Su estilo en la calle despista Sinceramente me encanta Estás detrás Su actualidad te adelanta Es lo que es Buena en todo deber Con su textura seduce No te iguales Nadie aquí la reduce Escoge y no falla Net que me mata don'taya Más que preciosa Y activa siempre la cosa Young solo sabe Con peques, no que ya sale Así lo ni se perrima Actualizada Baby, es el detalle Tienes papá de mamá Tienes papá de mamá Te saludan Y al fang del lice Tienes papá de mamá Tienes papá de mamá Te saludan Y al fang del lice Solo yo quiero Llevarte esta noche Con tu carita Lutiendo en mi coche ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Mora estrena No hay quien la frena Chica brillante Y un excitante ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Solo yo quiero Llevarte esta noche Con tu carita Lutiendo en mi coche ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Mora estrena No hay quien la frena Chica brillante Y un excitante ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Chica brillante 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 Chica brillante